¿Cuál fue el resultado del mosquito transgénico? El resultado del mosquito transgénico fue efectivo, fue positivo. ¿Funcionó? Funcionó, pero fue en una comunidad muy pequeña y una comunidad cerrada, donde no había intercambio frecuente de personas. Entonces, replicar esto en una comunidad abierta, como decir, hacerlo en Bellavista o Río Abajo, en una población más amplia, donde el flujo de personas es común, no tenemos esa experiencia. Entonces, lo ideal sería replicar ese experimento en una comunidad abierta y ver los resultados. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.